¿Cómo están compañeros y compañeras de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en otro vídeo de Playstation 4 no jugando Call of Duty, estamos jugando Battlefield Hardline vamos que ya sabéis lo que es Battlefield, es como Call of Duty pero no sé si mejor o peor, mi opinión es que es regular, normal bueno, vamos a jugar un Battlefield Hardline y el primer nivel y espero que os guste y nos vemos jugándolo bueno, estamos aquí en la play y aquí como tenemos tenemos el Battlefield Hardline hay que esperar un rato y eso, y eso, y eso, y eso vamos a empezar con el prólogo vamos a empezar con un agente, venga es el nivel normal, por si es esa canción me gusta que bonita esa canción, eh, que bonita mirad este hermoso país que tenemos, caballeros va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo Nicolás Mendoza mierda si has acabado aquí conmigo es que lo habrás cagado bien más vale que tengas cuidado con esa arma antes de que uno de estos caballeros te la quite me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús me recuerda que el sistema funciona ah, que somos polis corruptos disfruta del viaje detective madre mía somos corruptos Miami, Florida tres años antes vale, es esta esto no nos llevará mucho tiempo que tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer como quieras conozco un restaurante cubano cerca que no está ¿cubano? Dios, Anthony que estás en antivicio puedes permitirte algo mejor que jodías con arroz ¿estás de coña? ¿jodías con arroz? déjate pedir por ti tengo una idea ¿y si elijo yo el sitio? te lo juro no volverás a comer plátanos fritos nunca más ¿has probado la comida cubana? creo que esta vez deberías tomar la iniciativa ¿vale? entra con autoridad comprueba las esquinas se encuentra en nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar vale, no es mi primera vez pero sí conmigo vale, vamos allá venga, dale usa tu propio retón a ver o sea, el celote vale policía vamos a entrar policía poned las manos a la vista que no se muevan todos quietos dejados de la mesa atrás la puerta equivocada mierda tío venga después salúsi salgamos cagando leches sospechoso sospechoso vale ¿estás cometiendo un grave error, hermano? ¡ah! ¿estás ver que no hay nadie? ¿eh? ¿eh? ¿tú? esto es una puta mierda ya ves es un puto chiste mañana por la mañana estaré fuera, Poli y lo sabes ¿eh? y ese montón de coca wow, wow, wow se ha liado rápido ¿qué coño ha sido eso? ¿los ha armado la puerta? se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación vale no me llaméis machista porque acabo de disparar a una tía ella me tenía con una escopeta no te quejes uy, qué pasta yo quiero una a ver, a ver yo puedo coger 20 dólares ¿en serio? 20 ¿qué son de 20? no hay ninguna de 100 qué rayos, macho bueno a ver que hay algo ¿sí? ¿qué tenemos aquí? cartera con carne ¿te suena? no callejón sin salida es una pena que no quede nadie aquí en un perro estaba harto de hamburguesas he pillado comida cubana ¿alguien tiene hambre? no des un paso más ¡corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡solo empeoras las cosas! ¡maldito sea! ¡estodad! ¡abajo! ¡ahora! vale, voy a dejarlo yo mismo sí mantener la distancia e intentar poder al final eso tenemos que detenerlo ya vamos al norte por Mateo vente para acá te va a pasar la factura ¡wow, wow, wow, wow! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡wow! ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? hay mucho polvo estoy pillando no digas que no wow la verdad yo siempre he querido hacer polistía de estas persecuciones ¡wow, wow, wow! madre, 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 madre madre, madre madre, 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 madre al final se nos escapa Ya te he pillado Madre Bueno, más bien Si, nos lo hemos cargado Tienes derecho a permanecer en silencio Que jodan Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? Que bien Vamos, es que es como un la intro, ¿no? Para hacer el serio Vamos, es como un día Genial, muy bien, genial, vuelta al cole, como que vuelta al cole, no entiendo, Speaker 6,P ...bajo custodia policial tras un dramático asalto de la policía a un hotel en Overtown. Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami relacionado con las drogas. Vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo en exclusiva para Sky 5 al capitán Julian Doos. Esto es una investigación en curso. ¿No hay comentarios, señor? Es una investigación en curso. Es en mi comentario. Si no hubiera comentario, diría sin comentarios. ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor. Lo he visto en la tele, como en los 80. Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino. Espero que con una camiseta rosa. Mientras tanto, es todo a nuestras emisión especial. ¡Detectives Mendoza y Dao! ¡A mi oficina! ¿Vosotros dos os conocéis? Más o menos. Bien, seréis compañeros. Sentaos. Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína en hora buena. Ahora dime por qué marcan la boca. Es el símbolo del fabricante. Demuestra que está sin coca. Correcto. La coca tenía un sello que no habíamos visto. Pues la última captura dice que es de Tyson Lasford, con quien la detective Nao ha tenido varios encontronazos. Quiero que lo traigáis para hablar con él. Señor, la última actuación de Mendoza... No te ofendrás. Fue una cagada total. Os llevaréis de fábula. Podéis marcharos. De fábula, ¿eh? Para que conste, en la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stott. Ya, claro. Nada de excusas, detective. No es una excusa, solo... contexto. Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su coca es para los ricos e incautos. Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otro lugar. Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio. Pues vamos a buscar uno. ¿Me has leído la mente, detective? No, chismecitos tienen en el coche patrulla, ¿verdad? Pues... Así que tienes... Ten cuidado esta noche. Esta guerra de drogas no es una broma. No hace falta que me lo digas. En los seis últimos meses he perdido a dos amigos. Eran agentes de uniformes. Sí, ya me he enterado. Lo siento. Yo también. Mi ami se ha ido a la mierda. Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Recoger la mierda? Justo como decías todo. ¿El qué? Que me encantaba ser policía. Eh, agente, agente. Ah, Dios, el tipo este. Eh, deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale. Y si, y si... Detective, deme... Deme solo cinco dólares. Vale. Ya, ya, ya. Es que... Soy todo un emprendedor. Lo siento. Cuando estoy de servicio. Vale, vale, muy bien. Bueno, agente, ocúpese del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? Capullo. Sabes, el barrio en el que crecí no está muy lejos. ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar. Déjame adivinar. Eres de South Wales. No, para nada. Soy de Los Ángeles. De Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí. Algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. Eh, 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 eh. No consiento ningún registro. Tengo una causa probable, Capullo. No necesito consentimiento. Eh, Goodman. ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux. Tenía maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shop. Hux. ¿Dónde está tu colega Tab? ¿Y yo qué sé dónde está Tab? ¿Estáis buscando a Tab? Sí. ¿Lo has visto? No. Pero vi a su colega Briggs con la gente de Tab en la 12. Genial, Goodman. Muchas gracias. Bien hecho, detective. Menuda barrio, ¿no? ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No, en la Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre. Es una mujer de armas, Tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a todos. ¿Algún problema? Siguiente. Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era, era todo un... Madre mía. ¡Joder! ¡Me cago en mí! ¡Eh! Vale. ¿Todo bien, señora? ¡La tapa no encaja, coño! ¡Buena suerte, señora! ¡Cago en todo! ¡Joder, macho! ¿Qué quieres que pida refuerzas, Mendoza? Sí. Seguro que Central envía a uno solo. Madre mía. Que hay tacos, pero para balear, ¿eh? Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos, está todo el barco. ¡Mmm! Aquí 13. Salimos del vehículo. La ciudad propió las viviendas de protección, así que solo hay unas salidas. ¿Qué medita la estupida? Y... Ah, vale. ¿Y cuál es? Por cierto. Vale. El tipo al que buscamos suele andar por aquí. Vale, señal. ¿No tengo alma para sacar? No, no tengo arma. Sí, lo que ha faltado. Que no tengo arma. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Mierda, ¿dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontrarás. Seguro que sí. Haga un corto a ese día. Me dejo una bolsa. Vaya. En realidad, ¿dónde en cruz? ¿Dónde en cruz? Madre mía. Vamos a ver. Un palo de electricidad. Supuestamente no estamos encontrando droga. Bueno, más bien droga estamos buscando un tío por lo que está diciendo. Demasiado impredecible, ¿no? ¿Qué hago, por cierto? A ver, detención. L1, saca la placa para retener a un sospechoso. Apunta al sospechoso para mantener el control. No dejes de apuntarlo o el medidor de alerta empezará a rellenarse. No tenéis ni puta idea, ningún... ¡Quieto! ¿Qué coño queréis? Decía de Miami, tenemos algunas preguntas. Eh, detective, ¿este quién es? Rix, este es mi compañero. ¿Haremos de poli malo y de poli peor? Tu amigo Taz, ¿dónde está? Que te jodan, tío. Joder, macho. Vale, pasemos a poli peor. Ni, acaba con él. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No, pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado. Se joda. Gracias. Taz está en las viviendas de protección. Oye, ¿me han subido así? Oye, oye. Oh, mierda. Esa es la gente de Taz. No queremos que sepan que venimos. Sígueme. Sígueme. A ver, repercepción del sospechoso. Vale, 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 genial, la que ha faltado. No estoy mirando. No, de mi niña, la de donde va. A ver. Ah. Vale, lo tengo. Vale. Venga, pasa. Muchísimas gracias. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Parece que fue un marrón de verdad. Pero tú te ocupaste de ello. ¿Qué te parece, Estómago? No duramos mucho de compañeros. Estómago es un elefante. Y el mundo es su cacharrería. Vale. ¿Alguien quiere un residuo? Vale. Recuerde que este es el territorio de la... Si nos ve, te dirán que estamos aquí. Debemos pasar desapercibidos. Vale. Vale. Tiene que no te pierde. Si le estás defendiendo, ¿cómo vas a decirle que ganas? ¿Por qué tienes que ser así? Vale. ¿Ves? Y por eso los países que tenías en la mano ahora son míos. Ahora te lo tienes. Porque te abrigo el... ¿Tiene como anda? Muerda, estamos bloqueadas. Lanza algo para distraer. A ver. Vale. Un casquillo de bala ya usado. Más bien, ¿no? Sí. Y en esa parte... Vale. Vale. ¿Qué se ha roto ahora? ¿Dari? Ha sonado como si algo se cayera del tejado. Si el trasto del aire se rompe, me voy con mi hermana. Si se rompe, lo arreglaré. Y vuelve. Y vuelve. Aquí no me da. Sí, es malo. Distrae, separa y reduce. Ajá. Así. Así, vale. Tampo está ahí, pero no podemos pasar por delante de esos dos. Tampo tenemos que morir juntos. Puede ser. ¿Es que tenemos que comernos un tiro para que Tampo se entiende el lugar? No, no, dale. ¿De qué estás hablando? Así es el juego. ¿Qué juego es ese? Nadie ha robado. Ayúdame. Ayúdame. No, 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 no. Sí, te alcanzaré. Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? Te ha enseñado ya su karate, tío. Es grabar el karate, es un rollo muy místico. Ayúdame. Tampi y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tampo nunca lo dejó. Levanta, las manos en la cabeza. Eh, Tampi, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscando. Has visto las noticias, ¿no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Miguel. Sí, las esposas. Ah, pensé que nunca me lo pedirías. Genial. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio, luego es aburrido. Está. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. No. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo le estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto, así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que haga? Uy, algo malo está ocurriendo. Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está. ¿Y tu micro? Diablo. Puto soplo. Eh, Zopenko, este trabajo no se trata de chivarse a nadie. Así que entra, comprueba que Tyson está y sal cagando leches. Parece fácil. ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Nick, busca a TAP o tu escáner. ¿Cómo hago el zoom? TAP. ¿Dónde estás? Ahí está. Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y febrales. Alucinante, compañero. Vale. Sígueme con tu escáner para asegurarte de que no lo caga. Es normal. Venga, sigue. Tú puedes. Venga. Tú puedes. Venga. Vale. 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 A ver, voy a seguir a top. Vale. Genial. ¿Dónde está Tyson? Vale. Desbloqueado. ¿Dónde está? Vale. 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 Falta. ¿Quién coño viene? Ah, ni idea Ahí tiene un hueón Descalina todos los que puedas Ya he podido, pero que yo... ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡Van a por Tyson! ¡Vamos! ¡Hay que ir a por él! ¡Ya! ¡Central, aquí 13! ¡Se oyen disparos! ¡Vamos a actuar! Tiroteo entre la tercera y la 33 ¡Atención todas las unidades! ¡Ey! ¿Y mi arma? No tengo al... ¡Ala! ¡Arma! No tengo arma No tengo arma Yo tengo varios adjetivos ¿Crees que en él traería a esos dos de Juárez? A tantas quizás, pero no gente del sur de la frontera ¡Alto! ¿Quién de hecho se está disparando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oh, por fin! ¡Arma! Los aliados ayudarán si algo sale mal ¡Vale! ¡Conozco a ese tipo! ¡Escanéalo a ver si hay alguna orden contra él! ¡Ordenes de arresto! ¡Vale! Tenía razón ¡El chivato de TAP nos ha llevado a él! ¡13! ¡Atención! Tienes un servicio y estamos teniendo a todos ¡Postamos el cuerpo de Taisho! ¡Llevaré por cierto! ¡Estamos pillando todo esto! ¡Policía! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tentral, enviado un transporte ¡Acaí! Ahí no estoy La tía es un tío ¿Me puedo cargar a ese tío? Ese es el único que tengo en vista ¡Uf! Vale, que caiga ¡Oh, oh! Alguien viene Vale Ya la jorobo Ya la jorobo ¡Domín, cómete! Voy a hacer un cuerpo tierra ¡No estoy cubriendo nada! Oye, ya está Vamos a ver ments T50 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 T15 T50 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 Están arriba. Arremato el volumen. Bien, qué buen es. No te gusta. A ver... ¡Ah, me macho! Está aquí. Está aquí. Lo veo. Estoy viendo por el minimapa, no sé que está ahí. A ver, voy a salir y espero conseguir algún resultado. Ahí está el tío, me estoy viendo. No, voy a por este, voy a por este de atrás. Este de atrás que está el loro. Está el loro este. ¡Hala! ¡Hala! Lo vamos a ver el tío. ¡Uf! Y tiene una, ¿vale? Ahí ya tiene una. No, le da mal, le da mal, le da mal, le da mal. ¡Hala, pañal! Le he dado más mal imposible. Vale. Música Está allí. ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Por aquí! Por aquí nada Pasillo despejado Comprueba las aulas Recibido Armas secundarias Genial, no tengo ninguna arma Positivo El único Positivo 2 ¡Genial! Vamos bien Mira, acá hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo ¡Eh! Ya está Vale 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 El archivo Hot Shot Caja de Hot Shot Vale Tengo que encontrar tres pruebas Y una que está por aquí cerca Tiene que estar el otro aquí Aquí está Veálo Vale El archivo Hot Shot otra vez Fotos de vigilancia de Stop Dark Vale Podéis pasar Pausar el video Si queréis leerlo todo Vale Y también tiene que haber algo Aquí A ver Ajá El responsable de haber inundado las calles de Niani con esa mierda de cocaína líquida Hot Shot Nuestro nuevo amigo Tyson Lashford Hot Shot tiene éxito porque el subidón es más limpio Y no hay bajón O eso dicen Con esta prueba Puedo poner a Tyson frente al gran jurado Suponiendo que diga lo suficiente Genial Es que Y ya está Ahora hay que pirarse ¿No? Perdón Ah, por aquí Ay, no puedo salir Ostras Nick, mira esto ¿Has encontrado a Tyson? ¿Qué? ¿Qué es esto? Una escopeta Coño A ver Espérate Voy a cogerla, ¿no? Por si las marcas A ver Genial En el secundario tengo esto A ver Ajá Así me gusta Ah, le estamos con la pichada de policía A ver Aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Uh ¿Qué es esto? Kai, mira esto ¿Veis? No estaba aquí Era una videoconferencia Mierda Podemos volver a conectar Joder Vosotros los trajisteis hasta aquí ¿Verdad? Perdona Pero el capullo que intentaban matar Era a ti Hola, Tyson Ah, joder Esto se está poniendo feo Tu amigo Tav se ha alargado Creo que tus chicos están muertos Joder Mira No son mis chicos, ¿vale? A veces les pasaba algo, nada más ¿Quién intenta matarte, Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí Dinos dónde estás Podemos protegerte Lo siento Pero no te creo Maldita sea ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto Central, aquí 13 Necesitamos rastrear una IP de salida 13, rastreo en curso Y... Estamos conectados Danos unos minutos, 13 Recibida Vamos No nos bastará con unos minutos Vale A ver Vamos para allá Así que sabemos lo que tramaba Tyson Pero no hay nada que nos lleve hasta ahí Mira el coche Vamos El coche Ya vamos a ver Ah, pues tiene que abrir el aire Arriba Encontrada este capullo Mierda Entonces tenemos que salir de aquí Hay que hacer más récord, ¿no? Y no puedes caminar con nadie Venía Vale, vale Oh, oh Hay algo ¿Habéis visto estas dos, Horis? Mierda No permitiremos que la Horis se metan en esto Vámonos antes de que venga más Ah, así que os vais Vale Nos estáis viendo Genial, me acaban de matar Qué bien Soy como un pronesto Me acaban de matar Madre Madre ¿Habéis visto estas dos, Horis? Mierda No permitiremos que la Horis se metan en esto Te vas a jorbarar Me trata hacia varios sospechosos armados Entendido Trece Tiene que estar Lo tengo aquí A todas las unidades Varios disparos en la posición Sí mismo ¡Fórzate! Hola, ya me he quedado Voy a lanzar un casquillo A ver qué pasa No, no funciona Ha venido por aquí ¿Dónde anda? Ahí le han jorobado Se van a jorobar A ver Vomito, escopeta que tengo Ha ido por aquí Me voy a aniquilar ¿Qué coño? ¿Deparado? Mierda ¿Cuí? Está por aquí mismo ¿Dónde está? Vale Mierda Mierda Esa hijo de puta Joder, me no está Que decir aquí, ¿no? Se va a enterar ahora Que no escape ¡Id por ahí! ¡Madre! Vamos 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 Ahí está el coche ¿Cuál es el coche? No estoy por aquí Algo malo por aquí No sé qué es Vale, vale, vale Venga Nos cuidamos Vale Vale Derríbala Mendoza ¿Sabes que necesitas una orden para eso? Se duela, chicos Algo me dice Que te sabes de memoria Tus derechos No hemos venido a arrestarte Tienes que irte ya Déjame coger mis cosas Eh ¿Te importa contarnos Qué cojones está pasando? ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo Hace mucho que no piso la calle Últimamente es un todo contra todos Y si hay un bando equivocado Parece que es el mío Y no se mata ¿Podemos hablar de esto? ¡Cai! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Tiene mala pinta? ¡Oh, Dios! Muy bien Voy a aplicar presión ¿Vale? A ver, vale Vale No tengo la hemorragia Vale Mierda Lo sé Lo sé Tú aguanta Nick No pienso abandonarte ¡Que te jodan! ¡Wow! ¡Que se me está muriendo! 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 ¡Poder! ¡Un arma! ¡Azuelo! ¡Azuelo ahora mismo! ¡Somos polis! ¡Somos polis! ¡Está herida! Que nada. ¡Ay, normal! ¡Manos arriba! ¡Ya! ¡Buenas noches a ti también! ¿Detective, conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí. Trabaja con hojas de cálculo. Vale. ¡Ojetivo completado! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Bueno! Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Ay! ¡Quídate! ¡Ay, qué imagen, no! Bueno, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Eh... Ha estado bien porque... Hemos detenido la hemorragia a nuestra compañera. Eh... A un mafioso le acabamos de ayudar. Con hojas de cálculo. Al... Al... No sé, macho. Es que ha ocurrido un montón de cosas. Y yo estaba más callo que nada. Que quería escuchar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como sabéis, le podéis dar like, comentar y suscribiros a mi canal llamado Prometido68. Y os dejo... Bueno, no con la imagen porque si no iba a empezar el episodio 2. Y entonces... El episodio 2 es para más tarde y... Os dejo con la imagen de... Esto. Esa parte. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.